Hola, buenas tardes. Comienza el tiempo de información en Villafranca Televisión. Hoy es miércoles 7 de marzo y las noticias empiezan por los siguientes titulares. Quedan suspendidas las actividades y actos del domingo 11 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Las alumnas del Colegio La Inmaculada y San Ignacio participan en su vigésimo tercera Semana Cultural. Metamorfosis, obra de María Nieves Martín, que participará en la exposición Mujeres en Pie de Arte en Mérida. Las actividades y actos del próximo domingo 11 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer quedan suspendidas por acuerdo unánime de la Junta de Gobierno local respondiendo a la solicitud de suspensión y acuerdo de nueva fecha por parte de la Asociación de Mujeres María Flores. Por lo tanto, quedan suspendidas y pendientes de nueva fecha la cuarta carrera de la mujer, la inauguración del Monumento por la Igualdad y el nuevo parque y la posterior convivencia que se anunciará la semana que viene. Por otro lado, se mantienen las actividades deportivas de mañana 8 de marzo a las 10 de la mañana en la Casa de la Juventud y a las 4 de la tarde en el Polideportivo, donde se realizarán una masterclass de pilates y aerodens para todos los públicos y que será gratuitamente. Asimismo, también se mantiene el Café con Luces el viernes 9 de marzo a las 9 y media de la noche en la Cafetería de la Casa de la Cultura con la actuación de Amapolas Band. El Colegio La Inmaculada y San Ignacio de Villafranca de los Barros celebra desde el lunes y durante toda la semana su vigésimo tercera Semana Cultural, en la que se van a desarrollar diferentes actividades como experimentos, concursos o talleres, todos ellos englobados en una misma temática, la ciencia. Dentro de la gran multitud de actividades que hay, se encuentra una ponencia sobre redes sociales que las alumnas y padres de quinto y sexto de primaria pudieron disfrutar el pasado lunes y ayer Ciencia y Magia, un taller impartido por María Dolores Apolo Brajones y García José Álvarez Grajera para todas las alumnas del colegio. Hoy hemos visitado el colegio para que nos enseñaran algunas de las demás actividades que se están desarrollando en esta Semana Cultural. Alumnas de sexto de primaria nos contaban las actividades que habían realizado en estos días. Vino un hombre de aquí de Villafranca de los Barros que nos hizo como un espectáculo de magia y nos hizo trucos muy chulos y sacó a niñas de nuestro colegio y le hizo pues unos trucos de magia, de la ciencia. Y también fuimos por las a las doce, de doce a una fuimos al tele pizza y pues comimos, hicimos, pasamos a ver cómo se hacía toda la higiene que se tiene allí e hicimos pizza, le pusimos los ingredientes que nosotros quisimos ponerle y después pues nos la comimos. Iban por grupos de seis niñas. Pues hoy por ahora todavía no hemos hecho nada pero de once y media a una tenemos una actividad, es de ciencia y luego esta tarde tenemos unos talleres y que también por ejemplo nuestra profesora nos ha dicho que apuntemos todo lo que estamos haciendo, todos los proyectos para que luego pues lo tengan. Y hemos hecho también como un proyecto, un circuito que es una parte de nuestra casa. A mí por ejemplo me ha tocado el cuarto de baño a escala 1.20 y la hemos tenido que adornar y medir todo a escala 1.20 y luego hacer como un circuito de luz poniéndole una luz. Las profesoras Vicenta Moreno Brajones e Isabel Sánchez nos han contado las actividades que se han realizado estos días en los que se destaca la visita al Telepizza, donde las alumnas pudieron elaborar su propia pizza, así como un taller de ciencia y magia en el que pudieron disfrutar de trucos de magia y experimentos científicos. El objetivo de estos talleres es que las niñas aprendan pero sobre todo se diviertan. Además hoy miércoles tenemos la actividad Ciencia Divertida, que es una empresa que ha venido de Sevilla y nos está montando un laboratorio móvil y está trabajando con talleres y experimentos que pretenden que las niñas aprendan y a la vez se diviertan. Es su principal objetivo. Son gente especializada en el tema. Para mañana también tenemos ponencias de experimentos y de la importancia de la ciencia en el mundo. Y para el viernes, como remate de toda la Semana Cultural, es una visita a Mérida para conocer lo que es la ciudad de Mérida y aprendan sobre el Museo Romano, el teatro, el anfiteatro. Y es una visita guiada donde se van a hacer también talleres. Y como remate es muy importante porque las niñas están disfrutando mucho y además van a aprender. Y Mérida es una ciudad importante. Una semana en la que se pretende potenciar la divulgación y la comunicación de la ciencia, contribuir al desarrollo de vocaciones científicas mediante la participación de todas las alumnas, acercándole al mundo de la ciencia y fomentar el espíritu innovador y emprendedor. Esta tarde se inaugurará en Mérida la exposición Mujeres en Pie de Arte, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebrará mañana 8 de marzo. La inauguración será a las 7 de la tarde. En la exposición participará María Nieves Martín con su obra que lleva por título Metamorfosis, obra que simboliza esas transformaciones que hemos tenido cualquier mujer en momentos de nuestra vida, bodas o fiesta, que nos hace sentirnos especiales como el pavo real cuando nos muestra su belleza. Gloria Morán Gamayo también participará en la exposición. Y pasamos ahora a las previsiones meteorológicas que nos esperan para estos días. Según la Agencia Estatal de Meteorología, las previsiones de agua serán de un 100% para esta tarde, con unas temperaturas máximas de 14 grados y mínimas de un grado. Y para mañana, jueves 8 de marzo, las lluvias seguirán con nosotros, ya que también tendremos un 100% de probabilidad de lluvias y con unas temperaturas máximas de 18 grados y mínimas de 9 grados. Pues hasta aquí el tiempo de información. Que pasen una buena tarde. Hasta mañana. ¡Gracias por ver el video!